Este es un incidente maravilloso. Sucedió hace unos 250 o 300 años. Había un devoto en la región del sur de Karnataka y su madre estaba envejeciendo. Ella quería ir a Kashi y morir en el regazo de Vishwanath. Ella quería morir en el regazo de Shiva. Nunca había pedido nada en su vida. Le pidió a su hijo esta única cosa. Por favor, llévame a Kashi. Estoy envejeciendo. Quiero ir allí y morir. Entonces el hombre tomó a esta anciana madre y comenzó a caminar. Así que caminaban por las selvas. Desde el sur de Karnataka hasta Kashi es una gran distancia la que estaban caminando. La madre enfermó al ser anciana. Así que él la cargó en sus hombros. Entonces, él se quedó sin energía y la única forma en que podía mantenerse en pie era pedir Shiva, Shiva. Él decía Por favor, no me dejes fracasar en este empeño. Esto es algo que mi madre me pidió. Déjame cumplir esto. Quiero llevarla a Kashi. Estamos yendo solo por ti. Por favor, dame fuerzas. Entonces, mientras caminaba, oyó una campana. Entonces, oyó un carro de bueyes que venía de alguna parte y el ruido de una campana. Entonces, vio entre la niebla un carro de bueyes tirado por un solo buey. Lo cual es extraño. En Karnataka verás un solo buey pero solo para uso local. Para larga distancia son siempre dos bueyes. Pero un solo buey en el bosque extraño. Pero cuando estás tan cansado no te fijas en esos detalles. Entonces llegó y el hombre le pidió al conductor no podía verle la cara porque había niebla y estaba tapado. Por favor, mi madre no está bien. Si pudiéramos montar en tu carro de todas maneras está vacío. El hombre dijo de acuerdo así que ambos se subieron y el carro se puso en marcha. En el sendero del bosque después de un tiempo el hombre se dio cuenta de que era un paseo demasiado suave. No era un viaje brusco como debería ser. Entonces miró las ruedas del carro no giraban estaban quietas pero el carro se movía. Luego miró al buey el buey estaba sentado y el carro seguía andando. Luego miró al conductor solo la capa estaba allí no había ningún hombre. Miró a su madre la madre dijo tonto ya estamos allí no hay necesidad de ir a ninguna parte este es el lugar déjame ir. Entonces la madre dejó su cuerpo allí. El buey el carro y el conductor desaparecieron y el hombre regresó. La gente pensaba oh abandonó a su madre en algún lugar y se largó. No la llevó a Kashi volvió demasiado pronto. Le preguntaron ¿Dónde votaste a tu madre? Él dijo no no tuvimos que ir Shiva vino por nosotros. Dijeron tonterías. Él dijo no importa lo que piensen Vino por nosotros y eso es todo. Mi vida está iluminada lo sé dentro de mí. Si ustedes no lo saben es asunto suyo. Entonces dijeron bueno pues enséñanos algo. De alguna manera muéstranos que realmente viste a Shiva que él vino por ustedes. Dijo no lo sé porque no lo vi. Solo vi una capa y no había cara. No había nada. Estaba vacío. Simplemente estaba sentado así dijo y se sentó y de repente todos vieron solo su ropa. Él no estaba allí. Se convirtió en un gran sabio en el sur de la India. Luego caminó por todas partes. Allá donde iba la gente lo reconocía como una cara vacía. La devoción significa esencialmente que has encontrado la manera de disolverte. No importa si has elegido una deidad o un hombre o una mujer o un niño o un objetivo específico en tu vida. Una cosa está clara. Nadie ha conseguido nunca nada significativo en su vida sin tener devoción por algo. Ya sea arte, deporte, música, política, espiritualidad, lo que sea. A menos que tengas devoción por ello no pasa nada significativo porque sin un sentido de devoción no cruzarás las barreras de quién eres. El objeto de tu devoción es irrelevante. Sea cual sea el objeto de tu devoción es la cualidad de tu devoción lo que te transformará. Sin devoción no hay verdadera transformación. Sin devoción un ser humano no estará plenamente empoderado. La devoción es algo que todo ser humano necesita experimentar y debemos comprender que no es un proceso religioso. La devoción es un romance en el que no tienes elección. Sí. Un romance significa que no tienes muchas opciones pero en algún momento puedes liberarte de él. La devoción es un romance con el que no tienes elección y del que nunca te liberas. Te absorbe, te vuelves nada en él. Como te conviertes en nada también te conviertes en todo. ¡Gracias! 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 Gracias.